Bueno, muy buenas tardes. Es evidente que es un tema que exige una pronta atención. Legalmente hay elementos para aprobarlo de obvia y urgente resolución, respetando la autonomía de los municipios. Es un llamado a terminar con las prácticas inhumanas con los animales, pero sobre todo cuidar la salud de las y los ciudadanos. No es un tema arbitrario y podemos hacerlo para sentar bases claras en estos temas. O simplemente definamos qué es obvia y urgente resolución, ya que hay varios temas que en esta legislatura se han presentado, que no lo ha meritado, y bueno, se presentaron y se han aprobado. Es cuanto.